Los sueldos ya van a estar disponibles a partir de las cero horas en los cajeros, después las personas que cobran en este caso por tesorería municipal a partir de mañana mismo. Principalmente dejar aclarado que hubo un proceso licitatorio, que es imposible poder licitar si no están las condiciones dadas para poder llevarlo adelante, porque esto pasa por la supervisión de la asesoría legal principalmente, y que en los próximos días ya tienen los tiempos para poder definir la comisión perjudicataria de quiénes son las empresas que han ganado la licitación, para poder ya empezar con los trabajos. Debemos ser muy responsables principalmente con la parte presupuestaria de la misma, no es que desistimos, pero estamos convencidos de que podemos tener una propuesta superadora a eso. Entonces, cuando hacemos un cambio en lo que tiene que ver con la parte de obra pública del bono, la informamos, la consensuamos, la trabajamos en conjunto con la parte técnica, también nosotros los próximos días vamos a estar licitando lo que es la plaza de independencia. Cuando muchas veces nos dicen, pongan en valor la ciudad, bueno, son cosas que tenemos presente, lo llevamos adelante y nos encantaría hacer más obras que pongan en valor la ciudad, pero ¿qué pensamos nosotros? Prioridad, un pequeño resumen, tendido eléctrico, barrio San Martín, redes de gas en barrio Norte, Primera Junta, Amaya 2, todos esos redes de gas, redes de agua, zona de chacras, colectoras cloacales por muchos millones en todo lo que tiene que ver con Padre Juan y parte de Santa Catalina, tanques elevados de barrio Codepro en la parte de Padre Juan, todo lo que tiene que ver con red de agua de barrio Morera 4 que estamos avanzando, vamos a avanzar con la red eléctrica. Son muchas obras de servicios, creo que hemos cumplido a rajatabla con lo que nos hemos comprometido y también la ciudad misma necesita obras que pongan en valor la ciudad, no significa que resignamos.